Para todas las expresiones artísticas, el mar es fuente de inspiración para grandes obras creativas. Tal es el caso para doña Silvia María Aguirre Martínez, una emprendedora corinteña de 66 años de edad, habitante del barrio Rigoberto López Pérez, que transforma conchas y caracoles en verdaderas obras de arte. Cuando yo miro algo que le miro forma de alguna cosita, entonces yo voy y rara, rara comienzo a hacerla. Así comencé a hacer las palomitas, los conejitos, las tortuguitas, los arbolitos y todo eso que ahora hago, pues ahora ya hago hasta nopales. Dos infortunios de la vida le llevaron a buscar paz en su corazón, uno de ellos, la muerte de un hijo, llevándole a caminar todas las mañanas por la playa recogiendo conchas y caracoles, observando con paciencia y dedicación las formas, tamaños y estructuras de estos productos del mar, mientras despertaba en ella todo un proceso de renovación de capacidades y habilidades intelectuales que ni ella misma sospechaba. Cuando mi hijo muere en un accidente, entonces yo me iba siempre al mar a buscar, a tratar de olvidar y a buscar más conchitas. Y así comencé yo a buscar como tener una idea para quitarme la idea del dolor de mi hijo. Hoy, 14 años después, su talento natural le ha llevado a explotar el arte del diseño y miniaturas, razón por la cual el buen gobierno central a través del Ministerio de Economía Familiar y la Alcaldía Municipal de Corinto le han brindado apoyo y espacios de promoción a todos los niveles, incluso llevándole a recorrer buena parte del país con sus creaciones, en compañía de uno de sus hijos que le apoyan la pintura de las piezas. La creatividad de la pintura me nació una vez que tuve una reunión aquí con el Mezca, que fue una capacitación que los vinieron a decir que nosotros tenemos que ver qué es lo que le llama la atención al cliente. El crecimiento y multiplicación del emprendedurismo abarca todos los ámbitos del desarrollo humano en Nicaragua, lo cual ha sido posible con este buen gobierno sandinista, que erige el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Claro que tiene que continuar el comandante Daniel y la compañera Rosario, ¿por qué? Porque ellos son los que han promovido todo este sistema de emprendedores, con la ayuda que ellos le han dado a todos ellos, y si ellos no aprovechan es porque no queremos seguir adelante. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!